Con todo el poder del mix La madre es insuperable Quiero agradecerte que estés en mi vida Cada momento, sé que puedo contar contigo Te quiero mamá, te quiero mamá DJ Mario Guillermo Feliz día de las madres Feliz, feliz día de las madres Feliz día, feliz día Mamacita rica Hoy es tu día, madrecita Madre, gracias por darme a mí Y que viva el día de las madres ¡Que viva! Vacunando buenas mezclas Un feliz día, madre mía Y que viva el día de las madres ¡Que viva! Y que viva la mamá de este Feliz día, feliz día Mamacita rica Hoy es tu día, madrecita Hoy es tu día, madrecita Todos tienen una feliz, feliz día Ninguna como la mía ¡Feliz, feliz día de las madres! ¡Que viva, que viva las madrecitas! ¡Que viva!